Hola, ¿qué tal? Bueno, se me apagó el teléfono por eso que se acabó el otro live, I'm sorry, lo siento mucho, pero aquí estoy de regreso, probablemente se apague nuevamente, porque se cargó muy poco tiempo, pero es que tengo que comunicarles esto, mientras me hago mis uñitas, preparándome para mañana. Bueno, el motivo del live es para contarles que mañana voy a estar en vértigo, mañana jueves, no se lo pueden perder, pasadas las 22.30 horas pongan canal 13 y véanme, ¿ok? Y ahora les voy a pedir un favor, en vértigo se vota para eliminar, entonces no tienen que votar por mí, no, entonces lo que ustedes van a hacer, van a ir y van a votar por los otros invitados, votenlos, votenlos muchas veces, muchas veces, para que sí se vayan ellos y yo me pueda quedar, ¿les parece? GBCC, I love you, ¿ok? Así que esa es la idea, vayan al Instagram de vértigo, es arroba vértigo C13, comenten mi foto, los que me van a ver, yo voy a ir a darle corazoncitos, y mañana ya saben, apenas abran las votaciones en el Instagram, ustedes tienen que ir y votar por los otros chicos, ¿les parece? Por mí, no, ok, así que ya saben, aquí voy a mostrarles lo que estamos haciendo con Gaby, miren, las uñitas, vamos poniendo unos cristalitos, en color blanco, mañana voy a ir de colores muy claritos, es el único adelanto que les voy a decir, Así que, ¿quién lo va a ver? ¿Van a ver vértigo? Va a estar muy entretenido porque hay muchos invitados, de todos los gustos, y obviamente que espero que ustedes, Danilor, estén conmigo, si alguien quiere ir de invitado, escriba en el Instagram de vértigo, con mis fotos, digan, Danilor, yo quiero ir con, no sé, con mi pareja, quiero llevar a mi novio, quiero llevar, no sé, soy mamá y quiero celebrar el Día de la Mamá y quiero ir porque, no sé, va a estar... Bueno, hombre, está Ariel Levy y está el... ¿cómo se llama? Este chico... ¡membrillo! El de los animalitos, Sebastián, creo que se llama, no recuerdo su apellido, y de mujer va a estar la Eli de Caso, y la Mali, 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 así que va a estar entretenido, no se lo pueden perder, lo van a pasar muy, muy bien, mañana jueves, pasadas las diez y media de la noche, en vértigo por Canal 13. Le mando besitos, yo voy a continuar aquí haciendo las uñitas, ya estamos terminando esta hora de arte que está haciendo Gaby. Sigan su Instagram, lo puse en mis historias. Me despido, bye bye. ¿No? ¿Quieren que me quede, que me vaya? Hasta que se apague el celu, tengo en rojo el celular, o sea, está la carga que se apaga. Besitos a Danielito, que siempre me apoya, lindo, espero que mañana estén viendo vértigo. Voy a poner la manita aquí, y está de por acá, no sé, ¿cómo es esto? Ok, entonces ya saben, mañana, diez y media de la noche, tienen una cita conmigo en vértigo por las pantallas de Canal 13. Recuerden que se vota para eliminar, así que se van al Instagram de vértigo C13, y votan por todos los otros. Yo les voy a invitar a que voten por los hombres, sí, porque hay que ser aquí amigables con las chicas, mujeres. Sí, bueno, yo soy así, así que voten por los hombres para que se vayan ellos, y quedemos puras mujeres, porque las mujeres somos power, las llevamos. Somos empoderadas, va a ser el día de la madre, y vamos a ver tres mamás ahí, así que voten por los hombres para que se vayan, ¿sí? Las mujeres estamos en nuestra época, somos líderes, así que, ya saben, espero que me apoyen, y vayan y comenten en mi foto que está en el Instagram de vértigo, voy a ir a dar corazoncitos, y ya saben, si alguien quiere, y mañana vértigo a verme en Canal 13, escriba ahí, voy a regalar una invitación para dos personas, para que esté muy entretenido. ¿Por qué estoy así? Porque me estoy haciendo las uñas para los que se vienen uniendo, entonces estoy como con la manita aquí adentro de, ¿de qué? ¿Cómo se llama? De la lámpara. De la lámpara, para que se seque ya, terminemos este trabajo, ¿de cuánto tiempo? ¿Tres horas? Sí, para ser mujer hay que tener paciencia, uñas, mañana voy donde Carlita Pestañas, se me mis pestañas. Peñitas bellas, para estar perfecta para la noche, no hay mucho tiempo para prepararse porque me avisaron ayer, así que, es lo que hay, no, no se lo pueden perder, ya saben. Ya, listo. Miren cómo está quedando, miren qué lindo, los brillos. No, falta todavía. Sí, aún falta, aún falta. Ups, ups, ya. Ya saben, entonces mañana van a ver Vértigo, todos, todos. Bueno, y voy a aprovechar de contarles que si entran al kiosco.cl, van a encontrar muchas fotos y videos míos que no están en mis redes sociales. Se llama el kiosco.cl, videos donde hay como un mini reality mío, así que vayan y vean todos esos videos muy entretenidos. Además, pueden enviar un mensajito de texto, Dani al 833, donde van a ver mis selfies más sexys. Así que, vayan, esas fotos nos dan a quienes nos salen, así que, tienen que verlas. Dani al 833, solo para mis seguidores que tienen Intel en Chile. Bueno, y sí, son extranjeros. Follow me on Celebrity. My username is Daniela Chávez. Chat. Está muy entretenido. Así, vayan, vayan. Ok. Besitos a todos. En cualquier momento, mi teléfono se apaga. Ok, ¿les quedó claro entonces? Mañana, Vértigo, 10.30 de la noche y se vota para eliminar. Ya saben, ¿qué tienen que hacer? Ya tienen trabajo mañana. Apenas comienzan el programa, se van al Instagram y votan por los chicos. ¿Tenemos que llegar las mujeres a la final? Ok, si no, igual lo voy a pasar muy bien, voy a disfrutar. Voy a estar a las 7 y media en el canal. Así que, voy a estar haciendo live videos toda la tarde, así que, ahí pueden verme. Tienen que activar las notificaciones, ¿ok? Para que así sean los primeros en ver mis fotos, videos y ver mis en vivo, ¿ok? Mañana otro en vivo. Les mando un beso. Bye. Continuamos aquí con las uñitas. Gracias.